Otra vez, otra vez vuelvo y caigo contigo Otra vez ese mismo jueguito Donde siempre me toca perder Ay, esta vez No me duele, me ha dado lo mismo Se ha acabado ese tonto capricho Que en un tiempo me tuvo a tus pies Ahora ya estoy decidido Si quieres jugar también juego contigo Pero si de amor tienes ganas Te digo que no, pues no me da la gana Pasemos la rico Te ofrezco pasión pero sin compromisos Será una aventura, un amor Por raticos, porque yo en tu juego no vuelvo a caer Y después del ratico te vas por tu lado y yo por el mío Si alguien te pregunta tú nunca me has visto Ahora esta historia se cuenta al revés Ya sabes pa' quién es Álzate, papá Ahora ya estoy decidido Si quieres jugar también juego contigo Pero si de amor tienes ganas Te digo que no, pues no me da la gana Pasemos la ratico Pasemos la ratico Te ofrezco pasión pero sin compromisos Será una aventura, por ratico Porque yo en tu juego no vuelvo a caer Y después del ratico Y después del ratico Te vas por tu lado y yo por el mío Si alguien te pregunta tú nunca me has visto Ahora esta historia se cuenta al revés Ya no estoy a tus pies ¡Ahí quedo!